La serrería digital, voces, 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 que construyen Medialabra. Pues nada, muchísimas gracias por venir y sobre todo un gran aplauso que son los protagonistas de la jornada de hoy, que han venido de muy lejos. Y de tan lejos, porque los colaboradores del taller Grigripixel, que se ha desarrollado este mes de octubre entre Medialab Prado y Eva, el espacio vecinal Arganzuela, han venido de Nigeria, Camerún, Togo y Senegal. Y vosotros que nos estáis escuchando en directo o en diferido, ¿de dónde venís? Bueno, en realidad no importa, porque vengáis de donde vengáis, os damos la bienvenida a un programa más de La Serrería Digital. Quienes no han podido estar hoy aquí son los protagonistas africanos de los talleres de Grigripixel, porque ya están de regreso a sus respectivos países. Pero sí contamos con la presencia de Adrián de Miguel, responsable de producción, y Susana Moliner, coordinadora del proyecto, que ya estuvo en nuestros micrófonos hace un par de semanas, contándonos en qué consistían estos talleres de construcción de mobiliario urbano. Pues muchísimas gracias primero por invitarnos de nuevo, es un gustazo estar aquí en La Serrería Digital. Y nada, pues al final, pues sí, hemos hecho varios Grigris, varios objetos mágicos, en complicidad y en diálogo siempre con Eva, con el espacio vecinal de Arganzuela, en Plaza Legazpi 7. Creo que ha sido una colaboración súper fructífera e interesante. Y nada, con estos cuatro makers más una quinta persona, que ya explicaré, que hizo todo lo que era la parte multimedia de videomapping en la parte de afuera del mercado, pues fabricamos una serie de objetos que se trataba, que quizá Adrián, mi superjefe y compañero de producción que ha sufrido en esa compra de materiales infinita, porque todo ha sido un proceso abierto y decidido por los colaboradores, por un equipo de mentores, Yagoto Roja de la Politécnica, David Pérez de Enorme Estudio y Blanca Cayen de la Universidad de BAU, para entre los veintipico colaboradores locales y más los africanos, que en qué forma y qué utilidad tenía ese Grigri, ese objeto mágico. Y bueno, Adrián, quizá puede explicaros un poco en qué consistía exactamente. Hola, buenas tardes. Se construyeron tres módulos con distintas funciones cada uno, pero siempre complementando esa idea de cocina en la calle, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de ellos tenía un mini huerto vertical con un par de fuegos, otro tenía un fuego un poquito más grande y el tercero tenía una pila para que saliese agua a través de un pedal. Y entonces todos esos objetos construidos y fabricados aquí en el Fab Lab de Media Lab y allí en EVA, pues decidimos que era el tema de la comida, ¿no? Un poco la columna vertebral de este artefacto mágico apelando un poco al trabajo, bueno, al espacio que era el mercado, ¿no? Que el espacio vecinal de Argonzuela está en el antiguo mercado de frutas y verduras que había en Madrid, en frente de Matadero, ¿no? Entonces queríamos como exorcizar, nos encanta toda la parte mística cósmica de los espacios. Y entonces era como recuperar esa funcionalidad que tenía el espacio, ¿no? Que proveía a los vecinos y vecinas de Madrid esos alimentos, pues a través de este objeto, pues de qué manera como el cocinar, ¿no? Y comer juntos crea comunidad, ¿no? Yo creo que una parte importante del proyecto, en esa magia de la que hablamos, es no solamente la producción del objeto, sino cómo ese objeto es capaz de crear una vinculación entre los colaboradores y el espacio que asumía y acogía el objeto mágico. Estos objetos que están en el espacio vecinal de Argonzuela, suponemos que se pueden ir a visitar, a tocar, porque los habéis explicado por la radio, creo que nos podemos hacer una idea, pero entiendo que esto, bueno, supongo que habrá alguna web, quizá, donde también uno pueda echarle un ojo, incluso copiar esos diseños para hacerlos en otros espacios vecinales. Sí, sí, total. Siempre abogamos, lógicamente, por cultura libre, replicabilidad, son diseños en abierto, están en la página web de grigripixel.com y en la página web de Eva Argonzuela, que no recuerdo bien, pero por Eva Argonzuela, o ya te la sabes tú, Adel. E.V. Argonzuela. Me encanta, muy bien, jefe de producción, así estamos. Y todos esos objetos, lo más bonito fue que el propio sábado, cuando hicimos la presentación final, de presentación del prototipo Grigri, es que les dimos juego y les dimos uso. Hicimos un taller que se llamaba Cocina tu Grigri, que era un taller de cocina colaborativa, donde utilizamos esas cocinas. Esas cocinas están en Eva, puedes ir a verlas cuando quieras, visitando el espacio de Eva y justamente la intención es utilizarlas. O sea, no solamente es un objeto que estalla, muchos de los objetos a los que queremos mucho en Media Lab, que no sabemos qué hacer con tanto prototipo, la idea justamente es que tenga una funcionalidad y que cualquier colectivo del barrio de Argonzuela pueda utilizarlos. Y Adrián, tú que has estado en el año anterior, que fue el primero de Grigri y este actual, ¿podrías hacer algún tipo de cómo ha sido la evolución, cómo lo has vivido tú? Claro, es que también vivirlo este año dentro del proyecto y desde producción me ha dejado poquísimo. O sea, yo hasta el último día no sabía lo que estábamos haciendo, ¿no? Y al final verlo ha sido como, guau, qué sorpresa. Y yo creo que, bueno, diferencias y sobre todo un paralelismo, y es al final la familia que se ha creado. Es decir, al final había un grupo de gente que para mí era muy difícil superar el grupo de colaboradores que fuimos el año pasado y este año ha sido como, guau, es que esta gente ya son amigos, ya se conocen, van a seguir quedando. O eso espero, ¿no? Sí, ha sido súper bonito como la complicidad que ha habido entre propias personas del espacio de Eva, entre ellas Superjacinto, que es un señor jubilado, mayor, maravilloso. Los propios makers africanos, que os comenté la anterior vez, ¿no? Que venían de Togo, Camerún, Senegal y Nigeria. Y luego los colaboradores, que son gente bastante joven, ¿no? Como un perfil desde diseñadores, había una filósofa, muchos arquitectos, forever and ever. Y gente como interesada por el tema maker y como les ha volado la cabeza por fabricar y hacer cosas con gente que a priori nos parece tan lejana como son la gente que viene de África, ¿no? Quizá nos hablabas de Jacinto, era el nombre. Y bueno, veintipico personas que asistieron como colaboradores. Suponemos que había más gente del barrio, ¿no? Porque a veces nos queda la sensación en la serrera digital que muchas de las actividades de las que aquí hablamos, pues las personas que nos escuchan por M21 pueden pensar que si no son arquitectos, filósofos, ingenieros, no pueden participar. Entonces, quizá esta actividad y entender que lo que se fabricaron fueron cocinas, creo que puede aclarar este punto, ¿no? Total. Para nosotros, además, lo pusimos en los perfiles, era como rollo arquitecto, ingeniero, plin, 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 plin. Y el último punto donde alguna gente me dijo, gracias por haberlo puesto, me he reconocido ahora personas con ganas de reencantar su ciudad. Y creo que era lo más importante, como tener motivación para juntarte con la gente y hacer cosas que tengan una devolución en la comunidad, ¿no? Y en este caso, lo que intentamos también es que hubiera diferentes ejes de trabajo en la producción de esa cocina, donde no solamente se ponían en juego cosas más técnicas, ¿no? Que es la parte del diseño, ¿no? Y de los planos y del corte y de la cuestión de la lija y pam, pam, pam. Sino también como ha habido otro grupo que era lo de Aderezando, ¿no, de Ardri? Sí, 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 que han acabado haciendo una página, bueno, sí, una página dentro de la página web de Barganzuela para comentar... O sea, recuperar la memoria del barrio a través de las recetas de sus vecinos. O sea, que por eso que también nos parece muy importante que proyectos que suceden en Medialao, lo de la cultura digital, no sé qué, tiene que ver con lo colaborativo. Y lo colaborativo es justamente esas recetas de cocina, ¿no? Entonces nos parecía como que también una manera de dar juego a diferentes perfiles de personas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nos alegra haberos podido entrevistar ahora después de estos días en los que habéis estado de forma tan intensa trabajando con los proyectos y esperemos que estos dispositivos mágicos nos sigan acompañando mucho más tiempo. Sí, muchísimas gracias. Y nada, simplemente una pequeña nota por un curro que ha sucedido también súper interesante es con la comunidad OVFlows de aquí de Medialao Prado, con todo lo que tiene que ver con la parte multimedia, con software libre. Se ha desarrollado una creación con Baidán, que es un artista de los que invitamos de Grigri Pixel, en el puente de acceso del mercado de Legazpi, ¿no? Y entonces se hizo una creación colectiva muy interesante de todo lo que era el presente, el pasado, el presente y el futuro del mercado, ¿no? Y se puede ver también online y es muy interesante porque no todo es la fabricación, sino también la creación de un imaginario compartido, este taller. Bueno, pues muchísimas gracias. Invitamos a toda la gente que nos escucha que se pasen por el EVA, que conozcan el espacio y que conozcan estos amuletos ya con un fin concreto y que cocinen algo, que lleven alguna receta para compartir. Pues muchísimas gracias. Sí, igual. Muchísimas gracias. Mi primer encuentro consciente con los comunes o con el Procomún fue hace más de 10 años en Mediala Prado. Claro que me había topado con modelos de gestión comunales o con la palabra comunero, pero ¿qué es esto del Procomún? En Medialab, una vez al mes, un grupo de gente de diferentes perfiles se reunían para hablar, compartir y debatir sobre esta palabra, que aunque suena nueva, recoge saberes bastante antiguos. Para explicar qué es el Procomún, yo suelo dividirla en dos palabras. Pro, a favor de, propiedad de y común, algo que nos pertenece a todos y todas o al menos a un colectivo o grupo de gente. Los comunes, los bienes comunales o el Procomún hacen referencia a aquellos recursos tangibles, como suele ser un bosque, un acuífero o una plaza, pero también a aquellos intangibles como son el aire, una idea, internet o el propio universo. Recursos que suelen estar en manos de una comunidad que a su vez se organiza según las leyes de gobernanza. Pero si el Procomún, por su naturaleza, tal y como lo hemos descrito, parece lógico que tenga una pertenencia pública, muchas veces puede estar amenazado y pasar a manos del mercado o incluso puede llegar a desaparecer. Así nos encontramos con empresas donde puedes regalar una estrella por un módico precio. Y esto, que parece un chiste, por cierto, otro Procomún, puede llegar a ocurrir. Pero también nos encontramos con casos donde estos recursos se hallan en manos de la Administración Pública o del Estado. Y que bien, o porque no pueden, o porque no tienen los mecanismos o las herramientas adecuadas para hacerse cargo de la gestión, pueden llegar a desaparecer. Es dentro de estos contextos donde surge la gestión comunitaria, que muchas veces aparece como un modelo alternativo, pero que en otras ocasiones nos la encontramos trabajando mano a mano con la dicotomía de entre lo público y lo privado. Con la llegada de Internet, un espacio nuevo, el digital, surgen nuevos modelos de relacionarnos, compartir información. Por lo que se presentó de manera más urgente generar marcos de confianza que nos cuidaran y protegieran. En este ambiente, donde las comunidades hackers, mano a mano con los abogados, crean licencias como las Creative Commons o el Copyleft. Un caso concreto de un Procomún digital es Wikipedia, donde un recurso, en este caso es el conocimiento, es gestionado por una comunidad, que a su vez se rige por diferentes roles. Aquí tendríamos las leyes de gobernanza. Y es por ello que nos encontramos con editores, correctores, programadores, administradores, etcétera, que en su conjunto hacen posible que el conocimiento, este recurso, circule de manera libre, esté cuidado y sostenido, para que cualquiera que tenga Internet pueda acceder a él. Para mí, supuso un antes y un después poder participar tímidamente en estos encuentros de Media Lab y caer en la cuenta de la importancia de señalar, mencionar y cuidar estos recursos, que puede parecer que no son de nadie, pero en el fondo, al formar parte de todas, nos interpelan directamente. Yo lo asemejo mucho con las prácticas feministas, donde en ciertos contextos es necesario y prevalece la importancia de visibilizar y nombrar, con el fin de valorar lo que tenemos, no lo desprotejamos o se pierda en el olvido. La serrería digital En la serrería digital hablamos muchas veces sobre participación. De hecho, ya os hemos contado que en Media Lab Prado hay un laboratorio de participación ciudadana. Bueno, pues vinculado con ParticipaLab, se está poniendo en marcha un grupo de trabajo para mejorar los mecanismos de participación del Ayuntamiento de Madrid. Y para hablarnos de ello, tenemos en el estudio a Alberto Avellán y Saya Saulier. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, contadnos, ¿en qué consiste este proyecto de comunidades participativas y digitales que está vinculado, al parecer, con Decide Madrid? Pues Decide Madrid es una plataforma en código abierto que lanzó el municipio hace 2015 y que es, bueno, a nivel mundial reconocido como bastante pionera porque es una página que permite la participación ciudadana, tanto haciendo propuestas que pueden llegar a ser plebiscitadas a nivel de ciudad, tanto para decidir hasta este año 100 millones de presupuesto participativo. Al ser también un proyecto, un proceso bastante nuevo, pues después de 12 años hay una reflexión sobre qué se podría estar mejorando, ¿no? Nuestro equipo se está, bueno, se está dedicando a, bueno, a entrevistar a la ciudadana para ver las posibles mejoras y lo que nos damos cuenta es que hay mucha energía ciudadana haciendo propuestas, pero desgraciadamente está bastante individualizada y a pesar de tener el mismo problema no se cohesiona como para que ese tema vaya en la agenda pública. Y de alguna manera nuestro equipo va a mezclar metodología tanto digital como más clásicas de participación presencial para intentar cubrir ese problema y hacer que ciudadanos y ciudadanas que hayan sido propositivas pues se junten, hagan una propuesta conjuntamente e intentan aprovechar esos espacios que hoy en día hay en la alcaldía, en el ayuntamiento, para poder hacer que esos temas vayan en la agenda pública. Sabemos que hasta el 30 de octubre hay una convocatoria abierta, vinieron con ese cartel de Se Busca. Bueno, ¿qué personas están buscando o quién se podría integrar a este grupo de comunidades digitales participativas? Bueno, pues en principio cualquier persona que tenga interés por la participación. estamos buscando a gente que a lo mejor tenga un trasfondo en ciencias sociales, aunque tampoco es necesario, pero que sí que quiera aprender herramientas digitales para analizar lo que está sucediendo tanto dentro de CID Madrid como fuera de CID Madrid, en Twitter, en Facebook, en otras esferas digitales, para tratar de dinamizar a la ciudadanía en torno a propuestas y que alcancen sus objetivos de los apoyos necesarios para que se haga un plesbiscito ciudadano. Vale, ¿este grupo de trabajo cómo va a funcionar? Es decir, ¿váis a tener reuniones presenciales cada X tiempo? ¿Cómo es la dinámica que se va a establecer para que la gente también vea si se puede apuntar o no? Lo que nos gustaría es poder reunirnos en forma semanal al menos tres horas y que también trabajar como dos horas a nivel más virtual y tener un compromiso de seis meses. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser como un trabajo que pensamos muy potente, obviamente, de estar también aprendiendo conjuntamente unas herramientas y unas técnicas y nos gustaría conjuntamente implementarlas y llevarlas a cabo. Desde que se inició este proceso de participación digital desde el ayuntamiento, pues se han escuchado muchas voces críticas y muchas personas que, bueno, dicen que mejor una participación tradicional, que lo digital es excluyente. ¿Qué beneficios, en realidad, podríamos decir que tienen este tipo de participaciones a través de plataformas digitales? Bueno, en general hay muchas gente, hay siempre voces críticas cuando hay algo innovador. Es algo bastante clásico, pues. Lo que pensamos es que dentro de la esfera política casi nada ha seguido al ritmo de los pasos de la digitalización. En realidad, todos somos digital menos la política, pues. Obviamente es muy importante digitalizar ese aspecto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, es importante que la ciudadanía esté más participe y que la digitalización lo permite, de donde esté, en el momento que esté, a la hora que esté, permitiéndote adaptarte más fácil. Obviamente hay dificultades y al innovar hay que, bueno, enfrentar esas dificultades y, bueno, analizarlas y superarlas, pero... ¿Y de qué manera se podrían poner en contacto con vosotras para participar en este grupo nuevo que va a ponerse en marcha a partir del mes que viene? Pues, nos podéis escribir a comunidades.decibe.medialab-prado.es y allí nos podéis escribir para preguntarnos más información sobre el proyecto, podemos hablar por teléfono después y así aclaramos dudas. Perfecto, porque la información y el formulario de contacto es cierto que está en la página web de medialab-prado.es y ahí es donde debería primero inscribirse la gente que esté interesada en formar parte del grupo, ¿de acuerdo? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Aya y queda hecha la invitación para todas esas personas que quieran poner su contribución, un granito de arena para mejorar estos mecanismos de participación digital del ayuntamiento pues pueden inscribirse a partir del 30 hasta el 30 de octubre en comunidades digitales participativas. Muchas gracias a vosotros. La Serrería Digital Hoy le damos el martillo a Fran Díaz del Grupo Autofabricantes Autofabricantes somos un grupo de trabajo en el cual hace referencia autofabricar a desarrollar cosas por uno mismo o por un grupo en colectivo autónomo El clavo ¿Qué hacen? Pues desarrollamos diferentes asistencias técnicas diferentes tipos de prótesis u otras cosas en colectivo con las familias incluidas y con cualquier persona que pueda participar en el desarrollo Esta idea nació en Sevilla con una familia amiga en la cual iban a tener una niña en la cual iba a venir sin una de las manos Nos pusimos a pensar alternativas y después cuando llegamos aquí a Madrid pensamos que estas alternativas personales podían ir mucho más allá a otras familias que tenían las mismas inquietudes Desde hace dos años nos venimos reuniendo todas las semanas en la cual al inicio definimos cómo tenía que ser y cómo debía de ser una prótesis mioeléctrica de brazo para niños y a partir de ahí empezamos todo el desarrollo técnico Llevamos tiempo diciendo que estamos cercanos pero surgen fallos técnicos que nunca se esperan porque esto es experimentación esto es investigación y hay veces que ocurren cosas que no están previstas pero esperamos pronto tener al menos la primera versión para empezar a probar con algún niño y además que todo lo que se está haciendo está completamente publicado y hecho en colectivo que eso es muy importante porque además las familias han estado involucradas desde el principio en el diseño y en la idea del proyecto Lo importante es las ganas de aprender que tengas ganas de interesarte por alguna de las áreas que están involucradas en el proceso y querer aprender en todo el colectivo ya sea de electrónica, de programación ya sea a nivel de fisioterapia o terapia ocupacional de diseño, de impresión 3D o de corte láser que a veces también se usa o simplemente como facilitación grupal En redes sociales podéis encontrarnos como Autofabricantes ya sea en Facebook, Twitter, etc. y en el email como autofabricacion.medialab-prado.es Nuestra página web es autofabricantes.medialab-prado.es El clavo ¿Cuándo? Los lunes a las 6 de la tarde hasta las 9 Todos los lunes La serrería digital El destornillador Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos Arduino Arduino es una placa que nos sirve para conectar por ejemplo sensores se usa casi en todos los campos de lo que es ingeniería que sirve para conectar por ejemplo robots o sensores o luces o LEDs y en este caso el Arduino es una placa externa que se conecta al ordenador la cual la conectamos a un por ejemplo lo que nosotros estamos usando un sensor de proximidad de ultrasonido para que reconozca si la persona está más cerca o más lejos de nuestra proyección El destornillador Visualización de datos La visualización de datos es una herramienta que está al servicio de investigadores de periodistas y de gente que trabaja en general con la información y básicamente es una herramienta que yo te diría tiene una función muy clara en dos fases determinadas de un proyecto por un lado en la fase en la que nosotros estamos investigando y necesitamos acceder de una manera visual a una determinada conclusión Una determinada visualización puede servirte para detectar un patrón para detectar o aislar un outlier lo que viene siendo un dato que se escapa o un elemento que se escapa de la media tú puedes tener una base de datos con millones de entradas pues eso es mucho más fácil de representar en un papel donde haces una representación visual de esa información y es mucho más fácil de ver si dos puntitos se salen de la media de los otros dos millones de puntitos entonces luego existe una segunda etapa en la que la visualización de datos es yo creo fundamental también que es cuando esa información la tenemos que presentar al usuario para construir una narrativa intentamos representar visualmente el mensaje o en fin, la historia con la que estamos trabajando El destornillador Gracias a Fabiola Simonetti del Grupo de Trabajo Interactivas y a Samuel Granados, editor gráfico del Washington Post por ayudarnos a desatornillar estos conceptos Comenzamos esta sección de Maderas Exóticas sobre las novedades que se vienen con un plan perfecto para este fin de semana Sí, porque este sábado 21 de octubre tiene lugar la luna de octubre lo que antes conocíamos como la noche en blanco Una oportunidad para asistir a decenas de actividades culturales nocturnas de forma gratuita Y Medialab Prado se suma también a estas actividades con un programa que va desde las 8 de la tarde hasta la medianoche Patricia Domínguez Larrondo, coordinadora de AVLab Tenemos el encuentro AVLab en el auditorio que en este caso es el acercamiento de la música instrumental tradicional es decir, un chelo desde varias perspectivas de experimentación de código de programación Por otro lado, se presentarán los resultados de la convocatoria de juegos reunidos para la fachada y para la cosa por lo que podrás venir a jugar tanto con la fachada como a poder pintar la cosa de colores Maderas Exóticas La semana que viene, del 25 al 27 de octubre se celebra en Madrid el Festival Trans Europa un evento de arte, política y cultura que comenzó en Londres hace 10 años y que desde entonces se ha venido celebrando en distintas ciudades europeas Dafne Bulesbach, directora ejecutiva de la ONG European Alternatives y coordinadora de Trans Europa nos cuenta por qué comenzaron a organizar este festival internacional Con la idea de pensar juntos con la gente interesada en la sociedad para cómo crear una democracia transnacional en Europa y de pensar más allá del Estado Nacional y para nosotros del principio era importante incluir una perspectiva también de la cultura y del arte y de trabajar con otros grupos que no están, digamos, parte de un discurso político La anterior edición de Trans Europa se celebró hace dos años en la ciudad de Belgrado, en Serbia y este año la sede elegida fue Madrid ¿Por qué traer este festival a España? Sí, había varios motivos creo que el motivo más clara para nosotros era que, bueno, hay ciudades del cambio, ¿no? Se llaman, es un red que, bueno, que patenece Madrid y Barcelona entonces las ciudades más grandes de España y este discurso que está hecho de esos movimientos que, claro, que hay esta continuidad también con el 15M es algo que se está hablando mucho en España pero nosotros tenemos la impresión que menos a un nivel europeo pero para nosotros era muy interesante de venir de una perspectiva de la sociedad civil de entender qué es un poco la diferencia por los ciudadanos de Madrid de tener un gobierno ciudadano, ¿no? El programa completo de actividades que, por cierto, casi todas son abiertas podéis encontrarlo en la web del festival transeuropafestival.eu para cerrar este encuentro el sábado 28 habrá una conferencia en Matadero con algunos de los invitados más destacados del festival tenemos Marina Gacés de España que va a abrir la conferencia y tenemos ahí una padura que viene de la India trata un poco todos los temas que trabajamos en el festival que es también al lado de la pregunta de los comunes también nos interesa cómo Europa es un lugar de refugio sí o no y cómo acogemos los refugiados y los migrantes también tenemos actividades del mundo cultural tenemos un performance el viernes por la noche de Metro Musta que se llama Idrisa que se va a pasar en la Casa de Reloj y tenemos cuatro exposiciones que están abiertas durante los días en Matadero y Casa de Reloj y que están abiertas gratis y que están, claro, son exposiciones de arte y como parte de las actividades de este festival MDLA Prado se estará celebrando entre el 25 y el 27 de octubre la Asamblea Europea de los Comunes o ECA por sus siglas en inglés sí, la ECA es una red que se formó hace un año casi en Bruselas que está una red de organizaciones individuales que creen promover la idea de los comunes a un nivel europeo que están trabajando en hoteles urbanos hasta Wikimedia entonces es muy diverso esta red que es muy interesante que creen promover políticas del procomún y del común a todos los niveles políticos desde ciudad hasta el Parlamento Europeo entonces nos reunimos por primera vez en el Parlamento Europeo en Bruselas el año pasado y trabajamos ahí también con parlamentarios y este año, bueno, aquí, ahora, en Madrid nos reunimos por la segunda vez con la ECA y está junto al festival porque pensamos que, bueno, es una buena ecuación de reunir también las fuerzas y de reunir una cantidad de gente más importante para crear también esos enlaces y comunidades Bueno, pues os recordamos la página web transeuropafestival.eu para quienes queráis asistir a este festival internacional de política, cultura y arte La Serrería Digital Bueno, y con estas novedades sobre los próximos eventos de Media Lab Prado nos vamos Pero será solo hasta el jueves de la próxima semana cuando a las 6 en punto de la tarde por M21 abriremos de nuevo las puertas radiofónicas de La Serrería Digital Aunque si durante la semana nos echas de menos quieres sugerirnos temas que crees que deberíamos tratar o nos quieres contar qué te parece lo que estamos haciendo puedes escribirnos a laserreriadigital.com Os estaremos leyendo con mucha atención hasta el jueves que viene Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García por M21 La Radio Escuela de Madrid